Déjeme decirle que he estado escuchando el ambiente ya, lo he estado viendo, lo he estado percibiendo Y creo que nos acercamos no solamente, oiga bien lo que el Espíritu me hablaba Vladimir 2020 no es el inicio de un año sino el inicio de una década Una década de bendiciones, una década por eso es que no solamente pensemos en el año 2020 Sino más bien dicho el 2030 es una década de bendiciones Vamos a dejar atrás una década de quizás de mucho esfuerzo, de sembrar Y todo lo que hemos sembrado vamos a tener 10 años para cosecharlos Él es el Dios de los milagros, Él es el Dios que nos va a hacer culminar este 2019 En bendición para crear una plataforma para lo que viene en este año 2020 Déjeme compartirle una palabra en el libro de Zacarías Esto revoloteó hoy que venía en el avión, yo venía emocionado Diciéndole Señor que le vamos a decir a América Latina Que le vamos a decir a Iberoamérica Mire lo que dice el texto de la Palabra de Dios Zacarías capítulo 9 versículo 11 y 12 ¿Está listo para recibir esto? Por favor usted lo necesita hoy Mire lo que dice el texto Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua Aleluya, yo saqué a tus presos de la cisterna en que no hay agua Volveos a la fortaleza, ¿a cuál fortaleza? Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza Hoy también os anuncio que os restauraré el doble Aleluya, esta palabra está en mi corazón y yo le digo hoy a usted Quizás hemos estado presos del sufrimiento Quizás hemos estado presos de las circunstancias difíciles Quizás hemos estado presos del dolor, de la angustia Pero hoy por qué no nos cambiamos de lugar Pasemos a otra, a otra prisión A una prisión poderosa Que es la de la esperanza La de creer que mayor es el que está con nosotros Que el que está en el mundo Levanto mi mano hoy y te digo Iglesia, hermano, amigo que me escuchas hoy Que me miras No es casualidad que estés viendo este programa hoy Que ibas haciendo ahí un zapping Y dijiste la maratónica de enlace Quiero ver que están diciendo Dios te dice hoy que vuelvas a una fortaleza A una fortaleza llamada Oiga bien esto, ahí está prisión de esperanza Ahí es donde uno se queda resguardado Ahí es donde uno se queda guardado en la esperanza En la palabra, en lo que Dios está haciendo Olvidando lo que está alrededor Olvidando lo que queda atrás Viendo hacia el futuro Yo puedo recordar un momento difícil en mi vida Y déjeme contárselo de esta manera Para luego ir a algo más que Dios puso en mi corazón Puedo recordar como que si fuese ayer Un momento difícil en mi vida Un momento en el cual tuvimos mi esposa y yo Que decirle adiós a nuestra bebé Dios nos dio el privilegio de ser padres Y perdimos a esa bebé Y yo recuerdo haber estado ahí en ese cementerio Recuerdo haber estado en ese lugar Diciéndole adiós a nuestra princesa La primogénita de nuestra familia Y recuerdo haber tenido una rosa en mi mano Y cuando estaban poniendo aquel féretro pequeño Empezó a derramar lágrimas y decir Señor Y hice dos preguntas, dos Que yo las veo en la vida de los hombres de Dios La veo precisamente en la vida de Gedeón Señor por qué a mí, por qué a mí Yo no sé si hay alguien hoy Que ha dicho esto esta misma semana Por qué a mí, por qué a mí pastor Por qué me pasó, por qué tuve que ser yo Por qué no fue fulano, por qué no fue sutano Yo estuve ahí, en ese lugar Y yo le voy a decir algo Uno se puede quedar ahí atrapado Porque hay otras preguntas que comienzan a surgir ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando estaba pasando todo esto? ¿Dónde se encontraba el Señor? Pues yo le voy a decir algo Yo pude salir de una cárcel llamada Sufrimiento Solamente aferrándome a una esperanza La esperanza que Dios puede cambiar Mi lamento en baile Dios puede hacerlo Y puedo recordar que cuando nos juntamos Con mi esposa le dijimos al Señor ¿Y ahora qué hacemos? Y yo le dije ¿Y ahora qué voy a ir a predicar El domingo a la iglesia? Si no tenemos a nuestra bebé Si era nuestro testimonio Y ella me dijo vamos a pararnos En la esperanza Vamos a pararnos en el conocimiento Que nos ha sido dado Vamos a creer que Dios es más grande Que nuestras circunstancias Y nos encaminamos a la casa de Dios Y le dijimos al Señor Señor aquí está nuestra ofrenda Y una ofrenda Cuando estaba yo poniendo esa ofrenda en el altar Cuando la estaba depositando El Espíritu Santo me habló y me dijo Te voy a dar una niña Yo no he terminado contigo Yo no he terminado contigo Si usted que me mira hoy Dios no ha terminado con usted Él apenas está comenzando en su vida En la vida de su familia Eso que se perdió Eso que se acabó No es el final ¿Quién le dijo a usted que eso es el final? Ya no se queden esas preguntas ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo lo pasé? ¿Por qué no fue fulano? Aquella persona merecía eso Yo no lo merecía Olvidémonos de esas cosas Y atrevemonos a dar un paso de fe Este 2019 no ha sido difícil Ha sido complicado Pero puedo levantar mi mano hoy Y confesarle a usted con mi boca Que esa oportunidad fue una semilla Porque la única influencia Que yo puedo tener sobre mi futuro Es mi semilla Yo quiero que hoy usted tome una decisión conmigo Y dígame no voy a volver a pensar Que esto se va a repetir Voy a ser prisionero de la esperanza Voy a ser prisionero del amor de Dios Voy a creerlo ¿Sabe cómo se llama mi bebé? Que esta semana que viene Cumple 17 años Se llama Vera Dios nos dio una niña preciosa El doble de alegre Ahora tenemos otro muchacho Que se llama Isaac Dios nos bendijo Porque él dice que te da al doble Eso es lo que la palabra de Dios Está enseñándonos hoy Pero no hay que quedarse preso Del sufrimiento Hay que romper ¿Y cómo se rompe eso? Pastor Vladimir Con alegría Con palabra Con unción Creyéndole a Dios Yo quisiera que hoy Alguien me dijera Hagamos un trato usted y yo Míreme por favor Hay alguien que ha estado sufriendo Tome su teléfono Y vamos a ponernos de acuerdo Y va a hacer una llamada A los teléfonos Que están apareciendo de su país Y le va a decir a la persona Que está ahí Yo no voy a sufrir más No voy a sufrir por eso Voy a creer que hay futuro para mí Porque eso es lo que Dios No respondió a Gedeón Cuando Gedeón le decía ¿Por qué nos han asolado Los madianitas? ¿Por qué ha venido la destrucción? Dios no respondió Porque Dios no responde Preguntas sobre tu pasado Dios responde preguntas Solo si son del futuro Porque la fe no habla pasado La fe habla futuro Y hoy yo le pido En el nombre de Jesús Que con autoridad Tome su teléfono Y le diga Hermano, hermana Estoy de acuerdo con el pastor Vladimir Con ese pastor que está hablando Ahora mismo Me pongo de acuerdo con él Y no voy a volver a sufrir por esto Porque yo tengo futuro Porque 2020 me lleno de esperanza Porque en el 2020 crece la fe De una forma sobrenatural No se quede por favor estancado ahí Es que sirve Quedarse pensando Y con remordimiento Y diciendo Es que pudo ser Pero no fue Pongámonos de acuerdo hoy Tómeme la mano así Dije a lo lejos Tómeme la mano Y póngase de acuerdo conmigo No voy a sufrir Yo veo una mujer ahora Su hijo no va a cambiar Si usted sufre Su familia Esos que están lejos No van a venir A través de los quejas No Es a través de los pasos de fe Que cambian las cosas Mi hermana Por favor hoy tome Tome su teléfono Es todo lo que le pido Y dígale Señor Voy a hacer un trato Con ese hombre Quizá usted no me conoce No sabe quién soy yo Pero no importa Quién sea yo Importa Que usted hoy renuncie A todo sentimiento Que lo ata al pasado A todo sentimiento Que en lugar de hacerme Ir hacia el frente Me hace ir atrás Antes de adorar al Señor Conmigo Escucha esto En el pasado No hay nada Que conquistar En el pasado No hay nada Que conquistar Todo lo que hay Por conquistar Está en el futuro Usted y yo No estamos aquí Para hacer un recuento De lo que perdimos De lo que se fue Este año Estamos aquí Para creer Esta maratónica Dios la ha inspirado Para que de aquí Salgamos creyendo Que este fin de año Dios nos va a dar Lo que no nos dio En enero En febrero En abril En mayo Lo que no hubo En ese tiempo A ver ahora A Dios le basta Un segundo Para cambiar Las circunstancias A Él le basta Un instante Para crear De la nada La bendición Yo levanto Mis manos Te voy a dar Unos minutos Ahora Le voy a dar Unos segundos Para que vaya Al teléfono Ya no voy a sufrir Eso es lo que me va a decir Y le voy a creer A Dios Y voy a traer Una ofrenda Y voy a Pastor pero no tengo No, no Eso es pasado Voy a tener Eso es lo que quiero Que me diga Voy a tener Vaya Ahora En el nombre De Jesús Nos alegra saber Que estás siendo Bendecido A través De este poderoso Tiempo de maratónica Sabemos que tu vida Está siendo impactada A través de cada palabra Si deseas ser parte De este gran grupo De personas Que lleva el mensaje De Jesucristo A más personas Te motivamos A que ingreses A la sección De donar Así podrás estar Apoyando este ministerio Y expander El mensaje De Jesucristo A más personas Que Dios te bendiga